Hola amigos del Aviso, soy Ruby Limón. Hoy les tengo preparado el top 5 de las notas más leídas por ustedes en nuestro blog. Comenzamos. El puesto número 1 lo ocupa la joven holandesa de 22 años, quien fue violada en Qatar y ahora enfrenta un año de cárcel en suspensión. Si se perdieron la nota, los invito a leerla en nuestro blog. El pasado 6 de junio falleció Helen Chávez, la viuda del líder campesino César Chávez. Esta semana se llevaron a cabo sus servicios fúnebres, al cual asistieron miles de personas. Entre ellos se encontraban Dolores Huerta, Kerry Kennedy y el cardenal Roger Mahoney. Esta nota ocupó el puesto número 2. El puesto número 3 lo ocupa el padre del principal sospechoso de la masacre ocurrida este fin de semana en un antrio gay. Él asegura que los motivos de esta matanza no fueron por religión, sino por homofobia. El puesto número 4 lo ocupa la sandía más cara del mundo. Esta semana se vendió en Japón la primera sandía negra de la temporada. El precio fue de 500 mil yenes, equivalentes a 4 mil 798 dólares. El puesto número 5 lo ocupa Kiyawa, el pueblo más seco del mundo. Lo interesante de esta localidad ubicada en Chile es que crece en medio de un extraño oasis. La nota la pueden leer en nuestro blog. Hemos llegado al final, pero antes de despedirme quiero invitarlos a leer las notas completas de lo que acabo de compartir con ustedes ingresando a elaviso.com diagonal blog. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle like al video si les gustó y mándenos sus comentarios y sugerencias bajo este video. Pueden seguirnos también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, arroba elavisomexio. Hasta la próxima.